Si la próxima noticia que recibes es mi muerte Y simularás un poco fingiendo que triste estás Soy un estorbo en tu vida, lo he notado tantas veces Sé que vives maldiciendo tenerme que soportar Te incomoda mi presencia o lo que de mí te digan No quieres que se conduelan de mi duro padecer Solo anhelas que me muera para quedar más tranquila Es que puedes ser feliz si ya no me vuelves a ver Si de pronto te sobraran un poquito de monedas Eso sí podría ayudarte a mejorar tu situación Ojalá y no las malgastes que es lo único que te queda Por mi alma tal vez lo dudo que reces una oración Si te piden prepararte que me quedan pocos días Y ahora es la muy sorprendida para llamar la atención Pero sé que en un momento estarás muerta de risa Dándole gracias al cielo por cumplir tu petición Tarde será pa' mañana que realicen mi sepelio Así te libras de todo lo que de mí te hace mal Ya después que me dejaras en un triste cementerio Allí estaré muy seguro, no te vuelvo a molestar Si de pronto te sobraran un poquito de monedas Eso sí podría ayudarte a mejorar tu situación Ojalá y no las malgastes que es lo único que te queda Por mi alma tal vez lo dudo que reces una oración